Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta es una no muy alentadora y muy lamentable, se trata del español Fernando Alonso. Bueno, como todos sabemos, Fernando Alonso ha tenido un accidente en la sesión matinal de hoy en Circuit de Cataluña. Como sabemos, la FIA y el mismo circuito han confirmado que el español hasta el momento está consciente. Por eso ha concluido con un accidente que fue, concluyó con un terrible choque antes de lo que se había previsto. Porque como sabemos, el asturiano Alonso provocó una bandera roja en la curva 3 y cuando iban quedando solamente 25 minutos para la finalización, tuvo este accidente y como sabemos, y como sabemos, este ha sido un accidente muy lamentable. Después de que el español pasara por el centro médico, fue trasladado a un hospital de la ciudad de Barcelona. Eso es la información que dice esta noticia. Así que lamento mucho lo que ha ocurrido con Alonso. Espero que se recupere pronto y que no haya tenido un accidente muy grave como el que tuvo el año pasado Jules Bianchi en Japón. Así que espero que Alonso reciba toda la atención y espero que pueda estar mucho mejor para el inicio de la temporada de la Fórmula 1. Y bueno, antes de despedir este video, quisiera decir que esta va a ser, esta va a ser por el momento la última tanda de pretemporada en Barcelona. Recordemos que no habrá más tandas hasta el próximo 26 de febrero y termina todo el 1 de marzo. Recordemos que la pretemporada de la Fórmula 1 termina oficialmente el 1 de marzo. Y después de eso, el próximo 15 de marzo se dará el inicio de la nueva temporada en Australia. Bueno, eso fue todo. Ya no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Lamento lo que pasó con Alonso. Chao, cambie fuera.